Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Charles Shake arriba del Ferrari! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¿Vas, güey? ¿Qué estás ahí? ¡Música! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con la música! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Benítez! ¡Vamos, Benítez! Uhhh ¡Ahhh! ¡Cámara! ¡Cámara! Fue una invocación geek, güey. Que c***. Y yo supe como llegué. ¡Arollarte aguas! ¡Arollarte aguas! ¡Ja! ¡Tamare! ¡Arollarte! ¡Arollarte! ¡Vale! 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 ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡La música, DJ! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Pikachu! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!